Y desde allá me conecto en este momento con mi compañera Berta Alfaro, quien ha estado muy al pendiente de lo sucedido en Tula, Hidalgo. Adelante Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya. ¿Qué tal, Genaro? Muy buenas noches. Pues quiero comentarte que estamos aquí precisamente en la puerta del Centro de Reinserción Social de Tula, que esta madrugada fue totalmente derribada por una camioneta de tres toneladas, al parecer de una gasera, pero que tenía un tumbaburros de una placa de acero. Y fue con esta camioneta como lograron ingresar este comando armado hacia el interior del Cerezo. Primero derribaron la puerta del estacionamiento y luego dos puertas más de las aduanas para lograr estar hasta el interior del Cerezo, y donde fueron liberados, rescatados estos nueve reos que estaban internados en este penal. Venían con toda la intención de rescatar primeramente a José Artemio N., un presunto líder del huachicoleo en la zona de Tula, en la región de Tula, y que pertenece al grupo delincuencial, o se presume que pertenece al grupo delincuencial de los Pueblos Unidos de Michoacán. Ese era su objetivo porque este personaje iba a ser presentado el día de hoy ante el juez para su audiencia de control. Así las cosas, bueno, después de esta irrupción en el centro de reinserción social, bueno, salieron por esta calle donde estamos en este momento, rumbo al Arco Norte, y en el trayecto, pues esta camioneta que entró por los reos, pues ya se quedó ahí, se le poncharon las llantas y ya no pudo avanzar. Y otra camioneta más que venía con ellos, también se quedó en el lugar. Y bueno, los otros vehículos que explotaron en las inmediaciones de aquí del centro de reinserción, y que, bueno, ya han sido retirados para continuar con las averiguaciones. Dos policías en este enfrentamiento con los delincuentes resultaron lesionados, se reportan estables, y la situación pues sigue las averiguaciones, y se espera que, pues en las próximas horas, a que se lea de mañana, pues ya den una información más concreta de toda esta indagatoria que se está estableciendo después de la fuga de estos nueve reos. Estaremos muy pendientes de esta información, Berta, me enlazo también en este momento, gracias, me enlazo también en este momento con Francisco Santana, quien también se encuentra ahí en la zona. Adelante, Francisco, más información contigo. Genaro, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. El panorama ha cambiado mucho desde que llegamos a las once de la mañana a este sitio. Es la avenida que describía Berta, que conduce precisamente hacia este penal. Y déjame decirte que no había paso, no circulaba ningún vehículo en ambos sentidos, y había por lo menos unas 20 unidades de la policía estatal. Ahora solamente queda una de estas unidades a cada costado del penal. Pero te voy a mostrar, respetando los espacios aéreos de este penal, cómo se ve en este momento. Recordar que las tres puertas, conformadas por dos hojas cada una de ellas, pues sufrieron daños considerables. De hecho, terminaron de repararlas las dos primeras por ahí de las seis de la tarde, y ya fueron colocadas en su lugar. Pero en este momento, los dormitorios se encuentran sin problemas. Las áreas de visita y de juegos también. No hay nadie dentro de este penal que se observe caminando o que se observe conviviendo para tranquilidad de las personas, de los familiares que tienen algún ser querido dentro de este penal y que han venido para tratar de obtener información porque no ha habido prácticamente ninguna. Comentarte que hubo un operativo muy discreto en el que un autobús llegó, se estacionó por dentro del penal y se nos pidió que nos alejáramos porque se nos informó que habría un traslado de presos. No lo pudimos confirmar con ninguna autoridad. Lo que sí es un hecho es que el autobús estuvo ahí un rato y después tomó así el arco norte. Finalmente decirte que las tres carpetas de investigación que se iniciaron justamente comienzan aquí. La primera por evasión en el momento en que se escaparon, después las lesiones de los policías que también se realizaron aquí y posteriormente el daño a la propiedad que ya te he descrito con la caída de las dos hojas de las puertas que te estamos mostrando. Así las cosas, Genaro, y nosotros estamos atentos a lo que suceda. Pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurra por allá y de la información que vaya fluyendo, digamos, en las próximas horas y días. Gracias, Francisco Santana desde Hidalgo. Buenas noches para todos. Buenas noches.